hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy más que nada les quiero mostrar cómo está el jardín en esta temporada porque ya estamos comenzando este por aquí con heladas aún no son muy fuertes pero ya estamos en eso y pues las plantitas lo están empezando a sentir este pues miren para no hacerles el cuento largo este pues les voy mostrando algunas plantitas y les voy platicando porque creo que ya no les he mostrado el jardín así está ahora este miren por allá hasta allá ahí tengo esas macetas que que creen tengo un pedido de 50 centros de mesa por primera vez amigos entonces estoy bien emocionada porque pues es mucho trabajo y los tengo que entregar el 6 de diciembre y pues estoy muy contenta por eso y también porque miren mis jitomates recuerdan que los plantamos acá pues así van los jitomatitos ya crecieron se están poniendo bonitos y más adelante les voy a estar poniendo unos tutores para que aguanten el peso cuando saquen los frutos y no se quiebren sus ramitas miren por aquí ya me traje algunas plantas que puse ahí abajo porque ahora si no los mareo en la repisa de hasta allá ya está cayendo este como les comento este hielo entonces este estoy empezando a resguardar todavía me faltan estas de acá pero estoy pensando en cuáles voy a resguardar porque hay unas que si aguantan pero unas no entonces todavía estoy en eso y por aquí pues miren acá hay floración de este aloe pink está bien bonita que otra cosa les quería mostrar a miren así va a mí se dio un palmer y ese puso bonito otra vez ya se está llenando porque recuerden que lo estuve este quitando muchos esquijitos para reproducir qué más pues de acá les digo que voy a checar cuáles voy a pasar para que no les caiga el hielo y vean mi cactus este cactus ya está súper grandote para mí porque sólo era un pedacito muy pequeño que me regaló mi amiguita y ahora véanlo está súper grandote ya sacó muchos retoñitos está muy bonito mi abuelito de la abundancia que ahí va y también les quería platicar que llegó de todo el jardín en esta en este año todavía no salgo del tema de lo de las como se llaman estas orugas vean miren todavía seguimos con el tema de las orugas los chapulines ya están cediendo un poquito yo también ya se están yendo vean mis súper un está sacando muchos retoñitos ahí la decapité eso tampoco se los mostré miren le quité dos y las puse a reproducir o bueno las puse en realizar para que tenga yo más de esa porque pues me encanta mucho este que más y también tuve pulgón chapulines orugas gusanos caracoles ahora sí que el jardín fue muy invadido pero mucho ya estamos como que recuperando un poquito el jardín y miren por acá les muestro mis cactus miren qué hermoso este parece que tiene nieve este que no sé cómo se llame pero este bien saca una flor bien bonita entonces pues si me gusta mucho este que tiene varios y a ese grandote que trae un bebé ahí pues así vamos en el jardín no siempre todo va a estar muy bonito miren estaba ahí se va recuperando poco a poquito también se les mostré que me las comieron los chapulines aquí ha habido de todo este año y pues no queda de otra ah también les mostré mi cactus miren ahorita ya nada más tiene ese botoncito que creo que ya no dio no sé pero me estuvo regalando muchísimas flores les subí un short donde les puse que tenía muchísimas florecitas se veía hermoso miren aquí mi crásula ya trae ahí sus botoncitos para darnos florecitas y se ve muy bonito es como esta nada más que esta la separé y aquí tengo una chiquita en esta maceta que yo hice y pues así vamos amigos también yo ya estoy comenzando con lo de los las macetas navideñas ya estuve comprando miren me falta hacer el trasplante de estas macetas ahí por ahí tengo algunas otras que ya estuve adquiriendo poco a poquito y voy a estar haciendo nuestro primer trasplante navideño de este año pero pues eso va a ser un poco más adelante miren ah miren acá son mis mis plantitas de chile habanero que pues ahí ahí la llevan este que les quería mostrar miren tengo estos bebecitos y luego ahí pongo hojitas y se van dando poco a poquito van creciendo miren este loe también me está regalando floración miren entonces pues está muy bonito porque el solecito hace que se ponga rojo rojas sus puntitas miren por acá tengo mi pulvinata esta es la frosty me ha estado como que muy bonita la decap le quité algunos retoñitos para ponerlos a enraizar porque yo sentía que esta como que no quería este componerse y dije pues mejor antes de que se me llegue a ir a otro mundo mejor la de la quito algunos y los puse a reproducir pero vean ahí ya trae retoños entonces creo que le hizo bien entonces a mí me gusta mucho esa miren aquí tengo más este reproducciones por hojita ahorita sé que mi jardín no está muy organizado pero este si lo voy vigilando o sea también no lo abandono estas son unas perlebón que son de hojita y están muy hermosas ahí van creciendo poco a poquito este este es mi dinosauria que puse ahí unos esquejes de este sedum y si enraizaron miren este me tarda un poquito en enraizar pero ahí la lleva está muy bonita algo que les quería comentar amigos es que este tengo un problema aquí en la casa con el tema de la luz creo que no les he dicho por aquí y la verdad se me hace muy difícil este subirles los videos y estar muy constante en instagram o así en mis redes entonces este pues ahorita no he podido miren esta hermosa también vean como está ya trae floración en la garrita de oso que bonita vean estos colores bien hermosos también es uno de esta la trasplantamos en el video de donde les trasplanté las dos macetitas de día de muertos y bueno les comentaba eso porque este por si no me ven muy constante por ahora este ese tema ya lo estoy pasando desde octubre me quitaron la la luz no tengo luz y la luz pues es muy indispensable acá en la casa este pues se ocupa para para muchas cosas entonces ahora pues es muy difícil porque no tengo internet obviamente y pues para tener internet necesito luz y necesito este y subir los videos pues tener internet y luz pero pues no lo tengo entonces lo que hago yo es ir con mi abuelo con mi abuelito y ahí a cargar mis teléfonos los de mis hijos y el mío vean que hermosa floración de esta muras aquí vean esa barra de tu floral entonces nosotros pues así lo así lo vamos haciendo y este y cuando le subo algo pues es porque estoy allá y tengo luz internet entonces pues la más un poquito les aviso para que no no piensen que no los voy a subir videitos miren por acá tengo más reproducciones bien y pues así vamos miren mis coronas de cristo están bien bonitas le trae más florecitas así que hay temporales en que nuestro jardín a lo mejor si se ve un poco este pues feito por el tema de lo de las plagas pero siempre siempre se va a componer con paciencia con calmita vean aquí también ya creció el pasto también tenemos que cortar el pasto y pues aquí tengo un tema también otro porque hay perros de la calle que se vienen y se meten y miren ahí me dejan sus graciosidades y eso pues no me gusta tanto pero pues como no tengo nada ahí que cierre pues pasa esto y miren también les comento que puse esta malla del otro jardín la quité y la puse ahí pues para que ayude un poco ahorita por el tema de las heladas y pues así vamos a ah miren les quiero mostrar aquí tengo una caja con mis reproducciones del video que les subí esas son las que me quedaron y por ahí tengo más reproducciones ahí están las de que las perlebon que corté hace rato que les dije y también puse a reproducir rosa negra y ahí están entonces pues así va el jardín les quería mostrar un poco de cómo está este todo va pues en teoría bien y que no dejo de admirar mi cingonio vean que hojas tan hermosas tiene pero miren por aquí abajito tiene ahí esas plantitas las está resguardando vean mis jaguartes las pasé para acá pero este a una como que no le gustó y se puso como blanca o de café no sé pero ya está volviendo a retomar su color en medio verde esas que esas son de poco sol entonces pues creo que no le gustó tanto el cambio pero esta plantita hace que le dé sombrita entonces ya no es tanto y pues así vamos amigos miren mi chiveria tequila tiene un montón de hijitos ahí y pues algo que les quería comentar también es que ya quiero pintar macetitas para el jardín del tema de navidad pues nosotros aquí pues sí disfrutamos y amamos mucho esa temporada quisiéramos decorar mucho pero en este año creo que en la parte de adentro de la casa no voy a poder por el tema de la luz pero en el jardín sí y espero que pues hacer algo bonito por lo menos para que no se vea triste la casa entonces este pues así también quisiera con este buscar este luces de esas que son de de solares ojalá y encuentre yo para poner acá en el jardín y que no se vea tan oscuro que se vea algo navideño en la casa y pues así amigos este entonces pues esta es la actualización por ahora ya voy a empezar también con a pintar unas macetitas para navidad y ahí les estaré compartiendo el video del trasplante navideño porque me emociona mucho entonces nosotros pues estamos muy contentos a pesar de todo yo sigo trabajando sigo adelante no no pasa nada las malas rachas siempre tienen que pasar y pues en algún momento vamos a volver a tener nuestra luz en casita y pues bueno amigos yo espero que les haya gustado este pequeño videito recuerden que este son muy bienvenidos a este canal y que les mando muchos abrazos cuídense y nos vemos muy pronto bye